Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya listos para comenzar de nuevo las labores de las clases, ¿verdad? Después de una semana de descanso, pues hoy comenzamos, ¿verdad? Iniciamos de nuevo. Iniciamos ya con lo que es la tercera semana, ¿verdad? La tercera sección. Buenas noches, Rosa Elba. Iniciamos lo que es. Buenas noches, Maybelline. Bienvenidos todos, ¿verdad? De nuevo a lo que es este curso de Excel Intermedio. Bueno, les comparto por ahí un mensaje que nos enviaron el día de ahora de la administración siempre de inglés corporativo, ¿verdad? Ahí al grupo de WhatsApp lo mandaron y dice, recordándoles, ¿verdad? Que este día 18 de abril, pues se retomaban las clases en su horario correspondiente y de igual forma, dice, les recordamos que este día se realizará la actualización de sus datos, de sus notas en nuestra plataforma de aprendizaje, el cual esperamos que vayan al día, ya que estamos en la penúltima semana del curso, ¿verdad? Ahí ellos, pues, enviaron este día por la mañana ese mensaje donde nos comentaban, ¿verdad? De que iban a hacer una actualización de las notas, tomando en cuenta de que ya todos tienen terminado lo que es la primera y la segunda semana de trabajo, ¿verdad? En cuanto a los laboratorios y lo que es el examen de medio curso. Buenas noches, Jesús Bernabéz, que quedó ya finalizado desde antes de irnos de vacaciones, ¿verdad? Algunos que estaban por ahí ocupados el último día que estuvimos en clase, que pidieron permiso también por problemas de salud. Pues yo espero que el siguiente día, ¿verdad? Ya ese fin de semana, pues, se hubieran puesto al día con lo que son, lo que ustedes tienen que llevar al día ahí en la plataforma de aprendizaje para que ya hoy, pues, que ellos revisaran ahí los administradores sus notas, ya esté completa toda la información, ¿verdad? Entonces, continuamos, iniciamos, ¿verdad? Ya esta semana, pues, como les comento, tenemos ya lo que es la tercera semana, tercera sección, sección 3. Está nombrada con el nombre de administración y seguridad en los datos porque tenemos diferentes temas de administración de datos y la seguridad, que es muy importante y que vamos a ver ya el día de mañana. Este día tenemos lo que es la validación de datos. Un tema de este día, pues, ya yo lo había adelantado un poco en la práctica cuando tuvimos lo que es la función buscar, ¿verdad? Donde creamos lo que son las listas, donde creamos lo que son las listas y les enseñé a crear lo que es las listas con validación de datos, ¿verdad? Pero igual, hoy lo vamos a retomar. Además, en esta herramienta de validación de datos, pues, no solo tenemos las listas, sino que tenemos muchísima más información, diferentes opciones para restringir el ingreso de datos a dicha celda, ¿verdad? De eso se trata este tema. Entonces, en esta tercera semana vamos a trabajar con, iniciamos con lo que es la validación de datos. El día de mañana trabajamos con lo que son los índices, ¿verdad? Crear índices o hipervínculos o hipervínculos en una hoja de cálculo en las que se utiliza principalmente bastante información en los libros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo crear índices en una hoja de cálculo al inicio o a mediados para que nos ayude a desplazarnos de manera más rápida dentro de los libros de trabajo de Excel. El día miércoles vamos a trabajar con lo que es la diferente forma de proteger nuestra información, las formas, diferentes formas que Excel nos permite trabajar lo que es la seguridad en los libros y en los datos. El día jueves terminamos lo que es la tercera sección con el tema de consolidar datos de varias hojas de cálculo, ¿verdad? Este es un tema bastante bonito. Lo vamos a trabajar de diferentes formas, inclusive con datos de hojas de diferentes libros que no se encuentran, ¿verdad? Dentro de un mismo libro, extraer información de otras hojas de cálculo para consolidarlo, lo vamos a ampliar un poquito más. Y aquí estaríamos terminando ya la tercera sección, lo que es el día jueves de esta semana, pero como esta semana, ¿verdad? De nuevo alargamos la clase hasta el día viernes. Ya el día viernes, entonces, iniciamos lo que es la cuarta sección en donde tenemos los temas de las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos, ¿verdad? Esta semana, pues recordarles, ¿verdad? Que también vamos a trabajar hasta el día viernes y la próxima semana, pues terminamos ya lo que es este curso de Excel intermedio el día miércoles 27. Estamos a la mitad del curso, tenemos este, nos faltan, ¿verdad? Lo que son estos cinco días de esta semana y tres de la otra semana. Estamos a ocho días de terminar este curso que son dieciséis días, ¿verdad? Ya vimos los primeros ocho, pues estamos este día iniciando los segundos ocho días de curso, la tercera y cuarta semana, así es que comenzamos, ¿verdad? Yo creo que hoy se, no sé, veo pocos conectados, quizás ya un poco más tarde se van a ir incorporando, ¿verdad? Ahorita son las ocho y cinco, pero igual vamos a comenzar con el tema y los demás, pues que se vayan agregando ahí al momento, pues, o siguen de vacación todavía, ¿verdad? Algunos regresan a sus labores y clases, ¿verdad? Por lo general hasta el día de mañana, pero avisamos de que este día iniciábamos ya, ¿verdad? Para no retrasarnos más. Así es que esperemos que los demás se conecten en unos minutos y si no, pues igual, ¿verdad? La clase siempre se graba y ahí pueden ustedes, este, verla, ¿verdad? Después, ver los ejercicios que se realizaron y, pues, siempre ir desarrollando lo que son los laboratorios, ¿verdad? Aquí estamos en el último tema de esta semana. Vamos a ver este tema que es la validación de datos. El objetivo de este tema dice que es lograr que los estudiantes utilicen la validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas. Dice que la validación de datos se utiliza para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Uno de los usos más comunes de la validación de datos es crear una lista desplegable, ¿verdad? Que es lo que les mencioné, ¿verdad? Que hicimos nosotros ya anteriormente cuando trabajamos lo que es la fórmula, la función buscar, ¿verdad? Que nos permite de manera fácil, pues, hacer una lista, ¿verdad? Con los datos que queremos y de esa manera, pues, la función nos devuelve de manera rápida un valor sin que nosotros lo tengamos que estar ingresando. En el cuadro de diálogo de validación de datos encontramos tres pestañas que son configuración, el mensaje de entrada y el mensaje de error. Dice que para utilizar la validación de datos, dice que en permitir de la pestaña configuración, o sea, de la primera pestaña, vamos a seleccionar alguna de las opciones que nos presenta esta herramienta y ellas son número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud del texto y personalizado. Estas que están representadas aquí con letra negrita son cada una de las opciones que podemos configurar en cuanto a la validación de datos. Dice que el número entero restringe la celda para aceptar solo números enteros, ¿verdad? En este caso podemos establecer un número mínimo, usted dice solo números de 10 hacia arriba, ¿verdad? Entonces el número mínimo va a ser 10 y por lo tanto menores de 10 no se van a poder ingresar. La opción de decimal dice se restringe la celda para aceptar solo números decimales. En el caso de las listas, ¿verdad? Ya sabemos que permite elegir datos de una lista desplegable y las listas las podemos crear ingresando nosotros escribiendo directamente los datos ahí en esa opción de lista seleccionándolo desde otra hoja de cálculo o seleccionándolo de la misma hoja de cálculo. En el caso de la fecha dice que se restringe la celda para aceptar solo un rango de fecha, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede decir en un rango de años o en un rango de meses se establece la fecha inicial y la fecha final. Y lo mismo se hace en el caso de las horas. Dice que se restringe la celda para aceptar solo valores de hora, ¿verdad? Hice unas determinadas horas, igual hora de inicio, hora de final, 8 de la mañana, 4 o 5 de la tarde y posteriormente pues no permite ingresar horas que no se encuentren en ese rango. La longitud del texto, se restringe la longitud del texto, ¿verdad? Para evitar que se escriba demasiada información, ahí pues tiene que establecer o el número de caracteres, ¿verdad? Incluyendo los espacios, puntos y comas que se va a permitir introducir dentro de esa determinada celda. Y en el último, la última opción que nos presenta esta herramienta de validación de datos que es personalizado, permite crear fórmulas personalizadas. Dice que esta herramienta se encuentra en la pestaña datos, ¿verdad? Seleccionamos una condición, defina el resto de valores obligatorios de permitir y datos según su elección. Tenemos las pestañas con mensaje de entrada. Los mensajes de entrada son mensajes que orientan a los usuarios en cuanto a la información que va a ingresar, ¿verdad? Dice seleccione la casilla, mostrar mensaje de entrada para seleccionar la celda y agregamos lo que es el mensaje de entrada. También podemos elegir lo que es el mensaje de, en la pestaña dice alerta de error para personalizar el mensaje de error. Tenemos tres tipos de mensajes de error entre los cuales tienen diferente configuración. Vamos a ver el vídeo donde les muestro el libro con la plantilla de trabajo con tres hojas de cálculo en donde vamos a practicar algunas de las opciones de validación de datos, validación de datos 1, 2 y 3. Aquí está el enlace para que ustedes puedan descargar este archivo y posteriormente pues comenzamos a trabajar. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la herramienta validación de datos. La validación de datos en Excel se utiliza para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Una de las opciones más utilizadas de la validación de datos es crear una lista desplegable. A continuación, a través de esta plantilla de trabajo, te voy a mostrar cómo realizar tres opciones de configuración de validación de datos. El ícono de validación de datos se encuentra en la pestaña datos. Hacemos un clic sobre su ícono para abrir este cuadro de diálogo en el cual encontramos las opciones para la validación de datos. Primero, en el campo permitir vamos a ver todas las opciones que tenemos a la hora de configurar la validación de datos. Cualquier dato, número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud del texto y personalizada. También tenemos en la pestaña mensaje de entrada y mensaje de error. Estos mensajes se configuran para ayudar a los usuarios a orientarlos al tipo de dato que deben de introducir dentro de las celdas. En este caso, te mostraré que hay tres tipos de mensaje. El alto, el de advertencia y el de información. Dependiendo el tipo de mensaje que selecciones y que configures, los usuarios podrán dejar establecidos los datos dentro de la celda, ya sea que estos sean correctos o ya sea que estos no sean correctos. Pero deben de orientarlos a través del mensaje de error el tipo de dato que ellos deben escribir. Primero, vamos a seleccionar la celda donde queremos establecer la configuración para el tipo de datos que van a introducir. Una vez seleccionada, abrimos el icono de la validación de datos. En este caso, dice, la configuración que voy a establecer es que los usuarios puedan introducir únicamente números enteros. En este caso, en permitir, selecciono números enteros entre. Aquí podemos establecer un número mínimo. Voy a establecer que el número mínimo que van a poder introducir es 10 y el número máximo va a ser 99. Ahora vamos a comprobar. Si yo escribo 25, no habrá ningún problema. El problema será si yo escribo 100. Como ves, ese dato no está configurado para que quede establecido dentro de las celdas. Y aquí está el mensaje que no me dejará dejar ese dato establecido. Dice que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Si le damos cancelar, el dato se va a borrar. Muy bien, continuemos con otra validación de datos. También podemos establecer en el caso de las fechas. Vamos a seleccionar la opción fecha y aquí vamos a establecer una fecha inicial. Por ejemplo, 1 de enero del año 2010. La fecha final es 1 de enero del 2015. del 2015. Solo hay un rango de 5 años en el cual los usuarios pueden introducir una fecha. voy a escribir una fecha 12 de mayo del 2017. Esta fecha no coincide con el rango establecido, por lo tanto, no quedará activa dentro de esa celda. Voy a escribir una fecha. Voy a escribir una fecha que coincida con el rango de esa celda establecida. 12 del 12 del 2014. Ahora sí, ese dato lo puedo dejar establecido. Muy bien, pasamos a la siguiente hoja donde encontramos la creación de listas con validación. Esta opción es muy útil cuando queremos que los usuarios únicamente seleccionen a través de una lista desplegable una de las opciones disponibles y así evitamos que estén escribiendo datos que no coinciden con los que necesitamos en ese rango. Voy a seleccionar todas las celtas de esta hoja. Me vengo a validación de datos y ahora voy a elegir la opción lista. Aquí puedo seleccionar la lista de origen que quiero que contenga esa celda. Estos datos pueden estar dentro de esta misma hoja o pueden estar en otra hoja de cálculo dentro del mismo libro de trabajo. Una vez seleccionados, venimos a ver que en cada una de estas celtas se encuentra esta flechita que me indica que es una lista desplegable con las diferentes opciones que yo puedo elegir. A esto se le llama lista desplegable con validación de datos. Muy bien, pasamos a la siguiente opción que es la validación de datos personalizada, la cual nos permite a través de una fórmula evitar que los datos que se introducen en una determinada fila o columna sean repetitivos. Tengo este ejemplo en donde los códigos, tú sabes que son muy fáciles de confundir debido a que contienen letras y números. Vamos a configurar la columna C para evitar que los códigos que se introduzcan sean repetitivos. Elegimos la opción personalizada y vamos a establecer la fórmula. En este caso vamos a utilizar la función contar sí, abrimos paréntesis y seleccionamos la celda o la escribimos de una vez C, dos puntos, C, punto y coma, C8 que es el rango donde inician los datos, cerramos paréntesis, signo igual y escribimos el número 1. Ahora veamos, en este caso, si yo borro este código y al escribir 1 repetitivo como el número 2 que ya se encuentra, me va a aparecer el mensaje de error. Por lo tanto, los únicos códigos que se pueden escribir deben de ser sin que se repita del número 1 al 10 en adelante. Muchas gracias por tu atención prestada a esta clase de la validación de datos. Nos vemos en tu próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien, comenzamos entonces. Aquí está el archivo que ustedes van a descargar. Yo ya lo tengo por aquí abierto. Tiene las tres hojas que les muestro en el video, la validación de datos 1, 2 y 3. Entonces, aquí vamos a ver algunas de las opciones de la validación de datos que esta herramienta nos permite. Ya algunos ejercicios de validación de datos ya vienen incluidos en esta plantilla, por lo tanto, les recomiendo que lo borren para que ustedes puedan establecer otras restricciones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está esta ventana, este cuadro de diálogo de validación de datos donde vamos a trabajar diferentes opciones. Cuando usted ya abra la plantilla y tenga las diferentes validaciones, mire, usted se viene aquí a la opción que dice borrar todos y de esa manera pues ya quedan borradas las validaciones. Ahora, los datos que ya estaban ahí no se van a borrar, ¿verdad? Esos los tenemos que borrar nosotros directamente. Lo que sí ya no tiene es validación de datos, ¿verdad? Y aquí ya puedo escribir, por ejemplo, ya puedo escribir cualquier fecha, cualquier dato y ya no me lo va a restringir porque acabo de eliminar lo que es la validación de datos que ya tenía para que comencemos de tercero a crearlo, ¿verdad? Por ejemplo, este dice, dijiste un número entero positivo. Entonces, nos venimos a pestaña datos, validación de datos y aquí en permitir son las opciones que nosotros tenemos que elegir que vamos a utilizar para restringir el ingreso de datos a la celda. Cualquier valor, pues ese, ¿verdad? No vamos a restringir nada, sino que ahí se va a poder introducir cualquier valor. Ahora, esa opción le puede funcionar y usted puede, aquí no se habilita en lo que son la opción de datos, pero sí le puede servir para colocar un mensaje de entrada y un mensaje de error. El mensaje de entrada es un mensaje que orienta, ¿verdad? A las personas, a la información que es lo que se debe de introducir. En este caso, un mensaje de entrada no es conveniente porque aquí está prácticamente la descripción del texto que tiene que hacer, pero hay formularios en donde no se explica, ¿verdad? No aparece la descripción y entonces al seleccionar la celda, pues usted quiere que le muestre un mensaje donde estén las restricciones de lo que se introduce. Este mensaje lo podemos ver claramente en la validación de datos 2. Ahí se los voy a mostrar, ahí algunas celdas tienen mensaje de entrada. Ahora, el mensaje de error tenemos tres opciones, que es alto, advertencia y información. En este caso, el de advertencia solo le va a aparecer este mensaje de advertencia, pero va a poder dejar establecidos los datos dentro de la celda. En el caso del mensaje de información, igual le va a aparecer ese mensaje de información y al darle clic en aceptar, ¿verdad? Los datos quedan establecidos. Entonces, estos dos tipos de mensaje no son tan recomendados. Si usted lo que quiere claramente es prohibir que queden datos, ¿verdad? Que no coinciden con el rango establecidos en las celdas. Este mensaje alto de error, este no deja que los datos queden establecidos, ¿verdad? Este solo tiene para cancelar o reintentar y en ese reintentar, ¿verdad? Es que usted va a escribir la información correcta. De lo contrario, no va a poder dejar los datos establecidos. Le puede colocar un título a este mensaje y le puede colocar aquí un mensaje de por qué esos datos no pueden quedar establecidos también. Y si no, pues lo deja en blanco y ya el mensaje de error, pues ya él tiene su propia información donde dice que esos datos no coinciden con esa configuración o con esa restricción de las celdas. Entonces, nos venimos aquí, por ejemplo, dice, digite un número entero positivo. Pues entonces elegimos la opción de número entero. Y aquí usted puede elegir cualquiera de estas opciones en datos. Dice entre, no está entre, igual a, no igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Dependiendo de estas opciones que usted elija, así van a ser las opciones que aquí se le van a activar. Por ejemplo, yo elijo entre, entonces tengo que establecer un número, ¿verdad? O las cantidades que van a estar entre las cuales se van a poder introducir. Por ejemplo, en este caso, coloco 1 y coloco 10. Quiere decir que del 1 al 9, ¿verdad? Podemos establecer los datos. Vamos a hacerle clic en aceptar y ahora lo vamos a intentar. Veamos, escribo el número 8. Ah, perdón, aquí tiene que ver la configuración de la celda, ¿verdad? Esta celda veo que tiene configuración de fecha. Por lo tanto, hay que venirla a cambiar a general. Vamos a ver. Muy bien, ahora que ya está en general, ahora sí, ¿verdad? Cambio a 9 y está bien. Coloco el 15 y ahí está ya el mensaje de alto, ¿verdad? El mensaje de error dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Entonces, si le hacemos clic en cancelar, le va a dejar el último valor ingresado correctamente que incluía en ese rango. Si le hacemos clic en reintentar, ¿verdad? Le va a activar de nuevo el cursor en esa celda para que usted lo intente de nuevo. En cancelar le va a dejar el último valor. Siempre y cuando se haya introducido anteriormente un número que coincidía con ese rango que era permitido, entonces ese es el que le va a dejar, ¿verdad? Así es como funciona eso de la validación. De datos, como les menciono, pues esta es una herramienta muy importante, sobre todo ahora de que se trabajan tantos documentos en línea, ¿verdad? Entonces, para evitar que se introduzcan datos que no se requieren, que no son necesarios, restringir que los usuarios escriban datos, ¿verdad? Que coincide con los requisitos que se pide. Y con esta herramienta, pues ya se cierra, ¿verdad? Ahí un poco más el rango de los datos que necesitamos que los usuarios dejen establecidos dentro de las celdas. Por ejemplo, vamos a la siguiente que es la de fecha. En el caso de las fechas, elegimos aquí la fecha, ¿verdad? Aquí siempre nos va a mostrar esas opciones que son no está entre, mayor que, menor que, mayor o igual que. Yo siempre elijo la opción que dice entre y en ese caso, pues voy a poder elegir una fecha inicial y una fecha final. Aquí hay ya un encabezado que dice, dijiste un año entre el 2000 y el 2021. Entonces, voy a colocar como fecha inicial. Lo puedo colocar solo como año o lo puedo colocar completo. Entonces, la fecha inicial voy a colocar el 1 de enero del 2000. Y como fecha final voy a colocar, en este caso, el 31 de diciembre del año 2021. Vamos a ver, aceptar. Entonces, ahora simplemente con escribir año, ¿verdad? Me tiene que dar ese mensaje de error que no coincide con ese rango de fechas que yo he establecido. Si escribo, por ejemplo, el 2015. Vamos a ver, el 2015 sí tenía que haber coincidido. Vamos a ver si es por la fecha. 10 del 10 del 2015. Ahí está. Entonces, quizás era porque solo estaba escribiendo años. Veamos, si le cambio aquí al 2022, ahí nos va a dar ya el mensaje de error, ¿verdad? En el cual esa fecha no es permitida por el año que establecí. Igual, si le hago clic en cancelar, va a dejar establecida la última fecha, ¿verdad? Agregada correctamente que cumplía con ese rango. Vamos a la siguiente opción que es en el caso de las listas. Las listas las podemos crear de diferente manera. Perdón, dice seleccione un día de la semana. En este caso, voy a crear la lista, pero cuando son datos bien pocos los que vamos a incluir en esa lista, y por ejemplo, no los tenemos digitados, ¿verdad? En ninguna parte de este libro, lo que podemos hacer en este caso, pues, es escribirlos. Miren, separados por punto y coma, lunes, martes. Ahora, la separación del punto y coma, recuerde que es opcional dependiendo la configuración de su equipo, ¿verdad? Ahora, puede que a algunos les funcione con coma, pero en mi caso, pues, me funciona con lo que es el punto y coma. Entonces, como son pocos datos, solo es una lista con cinco días que voy a crear. Entonces, la hago, ¿verdad? Escribiéndola directamente. Y aquí está, ¿verdad? Si usted los, después del punto y coma, ni siquiera necesita dar espacio, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo no, si yo no les pongo el punto y coma, sino que les pongo la coma? Por ejemplo, en mi caso, les voy a mostrar coma. Lo que va a suceder, esos días me van a aparecer unidos. Miren, jueves y viernes no aparece en forma de lista, sino que me aparecen esos dos días, ¿verdad? Como que están ellos unidos. Entonces, este, en mi caso, pues, sí es el punto y coma el que me funciona para crear esta lista, esta corta lista, ¿verdad? En donde solo he agregado cinco datos que he ingresado directamente. Una vez realizados los cambios, la vuelvo a activar, ¿verdad? Y ahí ella, pues, ya funciona de la manera correcta como debe de ser. Pasamos entonces, no sé si hay preguntas hasta aquí. Aquí falta el de la hora. Aquí creo que no, no, quiero ver en el dos. No, no tenemos y aquí vamos a la. Aquí le voy a hacer un ejemplo en el caso de la hora, ¿verdad? Ustedes también lo pueden agregar ahí. Si usted quiere saber si una celda tiene validación de datos, mire, basta con que la seleccione y abra aquí la herramienta de validación de datos y ella se lo va a mostrar en la configuración de validación que ya tiene esa celda. Miren, este tiene número entero. Si usted solo quiere saber, ¿verdad? Que tiene usted, mire, basta con seleccionar esa celda y ya le abre aquí la configuración que tienen esas celdas. En este caso lo voy a abrir aquí y ahí nos aparece en blanco porque en esa celda no hay validación de datos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a elegir, en el caso de la fecha, que es una que no tenemos, igual, ¿verdad? Voy a utilizar la opción de entre y aquí voy a colocar, ah, perdón, es la de hora. Ahí está. En el caso de la hora, igual voy a utilizar entre y aquí voy a poner una hora inicial. Como por ejemplo, las 8 a.m. Vamos a ver. Y aquí voy a establecer una hora final. Pueden ser las 5 p.m. Aquí él trabaja con formato de 24 horas. Me voy a hacer clic en aceptar y ahora cuando yo agregue, ¿verdad? Una hora fuera de ese rango, pues él me va a dar un mensaje de error. Vamos a ver. Voy a colocar, por ejemplo, las 9 y ahí estamos bien. Ahora, si yo quiero colocar, por ejemplo, las 6, en este caso, pues ni AM ni PM no me lo va a reconocer, ¿verdad? Porque no está incluido en ese rango. Veamos, lo puse hasta las 5, ¿verdad? Veamos, si pongo las 5. Le da ese mensaje de error y lo que tenemos que hacer es agregarle lo que es, que son las 5 p.m. Para que él nos lo cambie al formato de 24 horas y él lo reconozca, ¿verdad? De que las 5 sí están incluidas en ese rango permitido. Veamos qué sucede con las 12. Las 12 sí lo reconoce, miren. Está reconociendo que son las 12 p.m. Si ponemos las 13, ¿verdad? Que es la 1, igual. No nos va a dar ningún error. Si ponemos las 14, las 15, igual. Si ponemos ya lo que son las 17, que son las 5, estamos bien. Vamos a ver, ya en el caso de las 20, ¿verdad? Que ya son las 8, pues entonces ahí ya no nos deja, ¿verdad? Ya de nuevo nos da ese mensaje. Le hago clic en cancelar y él va a dejar la última hora ingresada que cumple con ese rango. No sé si hay dudas, preguntas hasta aquí. No sé si algunos ya descargaron esta plantilla y lo practicaron en la semana, ¿verdad? Pues tuvieron ahí la oportunidad de avanzar tanto en cada una de las hojas de la validación. Todo claro, dice Verónica. Muy bien, Verónica. Gracias. Continúo entonces con esta otra opción que dice validación de datos 2. Aquí tengo la opción para crear también una lista. Dice lista con validación de datos, el sueldo de los empleados. Y aquí ya, si ustedes se fijan, hay un mensaje de entrada. Miren, esto es a lo que me refiero cuando no está a la par aquí. Aquí las especificaciones de lo que debe de ingresar, ¿verdad? Ya en una tabla, en un formulario formal, ¿verdad? Aquí solo dice sueldo. Pero aquí hay una restricción. Miren, entonces en ese mensaje de entrada se especifica que los sueldos válidos son de 300 a 500 los que se van a ingresar. En el caso de las fechas, miren, también, ¿verdad? No dice, no hay un encabezado ahí que diga fecha de entre tal y entre tal. No, no está. Se ha puesto como mensaje de entrada, en este caso que dice fecha válida del 2010 en adelante. Y aquí inclusive, ¿verdad? A la hora de crear la lista, que la voy a crear con estos departamentos que están aquí a la par, también le podemos poner un mensaje de entrada donde diga seleccione un departamento de la lista. Entonces, en este caso, ya está la restricción. Dice sueldo válido, ¿verdad? Cada una de estas celdas, miren, ya tiene. Ahí mínimo 300. Y esto es en el número entero, los datos entre mínimo y máximo. Ahora, lo voy a borrar. Bueno, pero voy a seleccionar todas las celdas. Sí. Lo voy a borrar todos. Y ahora, ¿verdad? Ya no va a tener la validación. Ahora le voy a mostrar otra de las opciones de la validación que nos permite analizar una base de datos en las que los datos ya están establecidos y después se establece la restricción, se establece la validación. Él incluye esta herramienta. No le hacemos clic directamente al ícono, sino que a la flechita. Y él incluye esta opción que dice rodear con un círculo los datos no válidos. Entonces, eso se utiliza para que él nos marque, tal y como lo muestra aquí en su figura, los datos que no cumplen con ese criterio de restricción. Pero que como ya estaban ingresados anteriormente, pues entonces él los deja ahí establecidos, ¿verdad? Entonces, voy a agregar aquí. Bueno, con esos dos que no coinciden, creo que ya tenemos. Ahora selecciono todas las celdas, ¿verdad? Me vengo a validación. Número entero decía mini entre 300 y el máximo es de 500. Mensaje de entrada, aquí era lo que tenía, ¿verdad? Aquí decía sueldos entre 300 a 500. Ese es el mensaje de entrada. Le hacemos clic en aceptar y ahora si ustedes se fijan el sueldo que no cumple, ¿verdad? Que es el de 600 y 800, como ya están establecidos, no nos va a dar mayor mensaje de error. Pero entonces es cuando tenemos esta herramienta de rodear. Mira, ahí está. Seleccionamos todas las celdas donde sabemos que ya hay datos, ¿verdad? Y con este círculo él nos indica que estos datos no coinciden con ese criterio, pues y de esa manera ya se identifican mucho más rápido, ¿verdad? En el caso de que sean bastantes celdas las que se tengan en la validación de datos y que usted desea analizar para saber si cumplen o se han salido de ese rango que se había establecido. Aquí dice borrar círculos de validación. Entonces los borramos y ahí ya quedan, ¿verdad? Ahora, si quitamos estos datos y los intentamos de nuevo poner, ahí si ya no nos va a dejar, ¿verdad? Ahí si ya nos tira el mensaje, dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Si le hacemos clic en intentar, igual, no nos va a dejar. Dejamos únicamente, vamos a ver. Tampoco podemos, como le pusimos de 300, ¿verdad? Tampoco nos va a dejar con los sueldos menores de 300 porque el rango solo es de 300 a 400. Ahora, veamos el mensaje, vamos a ver las opciones de los mensajes. Miren, este es el mensaje de entrada. El mensaje de error que le digo que tiene tres configuraciones, el alto, el de advertencia. Veamos el mensaje de advertencia. Miren, en este caso voy a escribir 200 y el mensaje de advertencia dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. ¿Desea continuar? Entonces, usted le hace clic en sí y ya se lo deja establecido. Entonces, bueno, yo pues en lo personal considero que ese tipo de mensajes no ayudan. ¿Verdad? No son tan potentes como el mensaje de alto que es el que le impide continuar. ¿Verdad? Cambiemos al mensaje de información. Aceptar. Escribo 250 y dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Aceptar y ya le deja los datos establecidos. ¿Verdad? Entonces, la única que le impide dejar los datos establecidos es el mensaje de entrada de alto. Este sí no se lo va a dejar. ¿Verdad? Y aquí le puede poner sueldos válidos únicamente entre 300 a 500. Aceptar. Entonces, ahora, además del mensaje de entrada, ¿Verdad? Si escribimos un sueldo que no coincide, dice, sueldos válidos únicamente entre 300 a 500. Nos tira, ya lo personalizamos, ¿Verdad? Igual, reintentar, cancelar. En este caso, como no he dejado un sueldo que coincida, ¿Verdad? Con ese rango, pues, no lo puedo establecer. Ahí están ya con ese rango completo, ¿Verdad? En el caso de las fechas, pues, igual, ¿Verdad? Ahí está. Vamos a crear la lista con los departamentos. Ya vimos la forma de crearlo, de escribirlo directamente. Ahora vamos con la lista en donde seleccionamos los datos, ¿Verdad? En este caso, pues, aquí están los datos a la par, pero no queremos que los escriban, ¿Verdad? Sino que que seleccionen un departamento de esa lista. Entonces, los agregamos, aceptar, y ahí están, ¿Verdad? Igual, le podemos poner mensaje de entrada, ¿Verdad? Donde diga seleccione un departamento de la lista y ya, pues, en cada una de esta celda se viene a seleccionar uno de los departamentos que hemos incluido en esta lista. Esta, digamos, que es la segunda forma de crear una lista, ¿Verdad? Con los datos que se encuentran dentro de la misma hoja de cálculo. La otra forma es con los datos que se encuentran en otra hoja de cálculo. vamos entonces a la siguiente opción de validación que es la que nos permite utilizar lo que son las la fórmula, ¿Verdad? Que es la opción de personalizado. Ahí tenemos ya ese total de datos, ese total de listas en cada una de esas celdas. Entonces, pasamos a la siguiente hoja, que es la validación de datos tres, en la cual la única que nos permite crear una fórmula en este caso, ¿Verdad? Como le mencioné, basta con que usted le haga clic en una celda que tiene validación de datos y le haga clic al ícono y le va a abrir justo, ¿Verdad? con esa validación que tiene y en este caso, pues ahí podemos ver la fórmula, ¿Verdad? La fórmula igual contar sí y luego entre paréntesis coloca la celda, la referencia de la columna, la referencia de la celda, ¿Verdad? Y el signo igual uno fuera del paréntesis se utiliza en este caso para establecer que dentro de esas celdas, que en este caso dentro de esas columnas, ¿Verdad? Únicamente voy a escribir datos que no se dupliquen. En sí, esta función es para evitar tener datos duplicados dentro de la validación de datos. Si usted quiere el igual uno, ¿Verdad? Nos permite únicamente tener un dato sin que se repita. Si usted dice, yo tengo una lista en donde quiero restringir que solo se puedan duplicar en este caso dos datos, entonces usted va a cambiar el uno por el número dos. Vamos a ver entonces esta validación. Como le mencioné, esta se encuentra en la última opción de datos, ¿Verdad? Donde dice personalizada. Lo voy a borrar para que lo podamos ingresar directamente, borrar todo, ¿Verdad? Tal y como le digo, usted copie la fórmula cuando lo descargue, ¿Verdad? Anótela por ahí, porque posteriormente pues las fórmulas sí se nos olvidan un poquito a veces como eran, ¿Verdad? No es así de que recuerdo que era el igual, el contar sí, que iba dentro de los paréntesis, en el caso de las fórmulas no funcionan así, ¿Verdad? Lo seguro pues es anotarla y posteriormente ingresarla de nuevo. Tal y como le mencioné, en este caso la fórmula se utiliza para evitar ingresar datos repetitivos y en el caso de los códigos pues se presta mucho, ¿Verdad? Por los números de que se puedan duplicar. Entonces lo primero que voy a hacer es seleccionar toda la columna que en este caso pues es la columna C donde se encuentran esos códigos, me vengo a validación de datos personalizada y ahora comienzo a escribir esta fórmula con el signo igual. Esta se llama es la funciones condicionales ¿Verdad? Que vimos ya anteriormente vimos la función sumar.si y esta que es contar.si contar.si paréntesis en este caso pues vamos a agregar la referencia de la columna C vamos a agregar dos puntos de nuevo agregamos la referencia de la columna C y ahora agregamos lo que es el punto y coma la tercera la tercera vez que agregamos la columna C voy a establecer que en ninguna de las celdas de la columna C se pueden establecer datos duplicados y esto lo cierro estableciéndola de tela C1 ¿Verdad? En este caso pues es la primera celda de la columna C cierro el paréntesis agrego el signo igual y agrego el número 1 solo quiero números que sean únicos una vez terminada la función le hacemos clic en aceptar y los datos ya están ¿Verdad? Ya tengo los códigos del 1 al 10 voy entonces a cambiar un código en este caso 08 voy a poner uno que ya se encuentra ¿Verdad? que es el 5 y ahí nos va a dar el mensaje de error dice este valor no coincide con las restricciones ahí tendríamos que ir a poner la verdad un mensaje de 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 alto en el que aclaremos que no se puede colocar porque los no esa esa celda ¿Verdad? tienen restricción para no permitir código no permitir datos duplicados ¿Verdad? entonces habría que configurar esa esa parte para tener claro porque aquí solo dice este valor no coincide con las restricciones definidas para la celda pero nos podemos quedar ahí como como pendiente ¿Verdad? en este caso como ya estaba el código que termina en 8 pues ese es el número que le va a dejar a la hora de hacerle clic en cancelar en este caso voy a tratar de repetir el 9 ¿Verdad? que es el que está arriba y igual me da ese mensaje de error y lo que me va a dejar al darle clic en cancelar es el código que coincide que en este caso es en el 10 ¿Qué? lo podemos hacer en cualquier celda sí sin importar los datos que se tengan ¿Verdad? lo único que se tiene que hacer ¿Verdad? tener en cuenta que esos datos no van a ser repetidos veamos este creo que no tiene igual ya tiene se los voy a quitar en este caso ya había incluido en mi ejercicio tiene en el 10 en el ejercicio de ustedes creo que no no tiene ustedes lo prueban ahí ¿Verdad? si tienen igual hay que quitarlo para practicarlo ¿Verdad? y posteriormente se lo ponemos en este caso lo voy a hacer en los artículos en donde lo que tenemos pues son diferentes artículos de vestir ¿Verdad? entonces lo voy a de nuevo a configuración personalizada y ahora inicio ¿Verdad? de nuevo igual contar punto sí abro paréntesis y coloco en este caso la referencia es de la columna de la primera la primera referencia de la celda ¿Verdad? de la columna en este caso pone dos puntos la segunda referencia le coloca el punto y coma o no sé si a algunos les va a dar error y les va a reconocer en este caso la coma y en la tercera vez que usted la agregue pues colóquele ¿Verdad? si usted se fija aquí no se pone en esta fórmula como lo hacemos cuando las utilizamos de manera normal que lo que ponemos es el rango de la celda si usted se fija aquí no va de la de 8 a la de 17 si usted lo pone de esa manera le va a dar algún mensaje de error se lo voy a mostrar en este caso si intento poner de 8 bueno y además que aquí va el punto y coma entonces cuando usted pone el punto y coma dentro de la referencia de las celdas ahí hay un corte en este caso quizás solo agarre la de 8 y la de 17 vamos a probar cierro paréntesis igual 1 vamos a ver de todas maneras da este este error ¿verdad? porque en este en la segunda referencia de la celda no nos va a permitir entonces establecer número mire le hacemos clic en aceptar y vamos a ver ¿cómo sabemos si estas tienen configuración? estas en donde incluimos nada más la 17 veamos es probable que la 17 pero ahí está dando un mensaje de error mire dice de 33 esta celda no es la de 33 vamos a ver esta tiene la de 24 entonces no está haciendo bien la referencia de las celdas al ponerle ese número ¿verdad? entonces lo vamos a borrar y de nuevo la vamos a aplicar igual contar punto sí de dos puntos de punto y coma de uno con eso cerramos ¿verdad? y ahora les voy a mostrar el ejemplo ya con el número dos eso significa que va a dejar que utilicemos dos nombres de prendas dentro de ese rango de artículos aceptar entonces si yo aquí borro pantalón y pongo camisa ¿verdad? ahí no me va a dar ningún problema ahora si yo borro la blusa y le pongo de nuevo camisa ahí sí ya me va a dar el problema porque únicamente va a permitir dos rangos iguales cancelar le doy cancelar ¿verdad? y él ahí ya va a dejar el dato que tenía establecido que en este caso pues es la blusa ¿verdad? vamos a cerrarla entonces seleccionamos y ahora si usted quiere que le permita tres datos ¿verdad? iguales entonces usted le va a agregar el número tres en este caso agrego de nuevo el uno y aquí me tendría que dar ese mensaje de error vamos a ver creo que ahí está ahí está esos son los datos duplicados ¿verdad? por lo tanto los analizo con la herramienta ¿verdad? para corroborar que esos no cumplen y ahora le doy borrar entonces este de camisa ya estaba aquí no recuerdo cuál era el que estaba calcetines corbata zapatos ¿no se recuerdan ustedes cuál era el que estaba en el suyo en el original? ¿cuál es el que está en el segundo código? pantalón pantalón muy bien gracias pantalón entonces dejamos ya pantalón y ahora sí ¿verdad? ya él aquí nos lo deja porque ese sí cumple camiseta pants aquí tenemos calcetines ¿verdad? si yo borro y pongo corbata igual ahí me va a dar el mensaje de error ¿verdad? cancelar y ahí ya me deja con los calcetines no sé si hay preguntas dudas comentarios pues espero que practiquen esta parte de la validación ¿verdad? esta casi no se menciona a la hora de hablar del tema de la validación de datos solo se menciona acerca de las más que todo las listas pero esta es bien importante y esta es una fórmula nada más ¿verdad? hay varias no vayan a creer que esta solo es esta yo solo esta les muestro en este ejemplo ¿verdad? pero si alguien considera de que esta información de la validación de datos con fórmula le va a servir la va a utilizar por su área en lo que trabaja ¿verdad? los documentos que lleva pues puede buscar más información ¿verdad? de las fórmulas que puede incluir dentro de la validación de datos no son muchas no son muchas ¿verdad? habrán unas cinco o diez quizás las que se pueden incluir y como le digo pues funcionan ¿verdad? siempre y cuando se agreguen de la manera correcta estableciendo así los criterios pues le van a funcionar ¿verdad? pero si no son muchas pero este es un ejemplo de una de las que se pueden incluir así es que con este tema de validación de datos ¿verdad? terminamos la clase de este día como les digo si ustedes pues cuando descarguen este archivo ¿verdad? solo abranlo seleccionen una celda y vayan a ver la fórmula que ahí se la va a mostrar la copian ¿verdad? recuerden que aquí ya les va a mostrar el número de celda que ustedes han seleccionado pero dentro de la fórmula pues ustedes la deben de personalizar con el número uno ¿verdad? porque desde ahí van a iniciar con lo que son los datos tenemos laboratorio también para este día es el laboratorio uno de esta tercera sección lo vamos a resolver en este minuto que nos queda y terminamos la clase ¿verdad? y el día de mañana pues nos conectamos de nuevo este dice este tiene nada más cuatro preguntas y es acerca de este tema de la validación de datos que hemos estado viendo dice se usa para restringir el tipo de datos o valores que los usuarios escriben en una celda ¿verdad? es lo que hemos estado viendo que es la validación de datos la número dos dice pestaña en la que se encuentra el ícono de validación de datos en este caso pues ya sabemos ¿verdad? que es en la pestaña datos es la opción de validación de datos que permite crear una fórmula la única que le va a permitir trabajar con fórmulas es la de personalizado o personalizada y la número cuatro dice mensaje de validación de datos que impide que los usuarios escriban los datos no válidos en una celda en este caso es el mensaje de alto ¿verdad? aunque aquí lo que le han puesto es el mensaje de detención entonces este es el que deben de seleccionar porque no es el de información y no es el de advertencia porque esos dos le van a dejar pasar ¿verdad? entonces ahí en detención vamos a seleccionar ustedes le dan enviar ¿verdad? ustedes le dan enviar y con eso pues ya terminamos ¿verdad? lo que es este tema de esta tercera sección así es que agradecerles su tiempo ¿verdad? a los que estuvieron por ahí conectados espero que todo les haya quedado muy claro referente a este tema que lo practiquen ¿verdad? y pues que pasen una feliz noche y primero Dios pues nos conectamos el día de mañana de nuevo a las 8 de la noche para trabajar con otro tema de la plataforma de estudio feliz noche para todos y que tengan un buen descanso bendiciones buenas noches gracias igualmente feliz noche Hernán Rodrigo Maybelline Carolina feliz noche para todos gracias 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 Gracias.